Muy bienvenidos, muy bienvenidas una vez más aquí a Mejor Cada Día. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar de esa etapa un tanto traumática para algunos niños y sobre todo para algunos padres. Vamos a hablar sobre la primera vez que nuestros hijos van al colegio y veremos cómo hacer esa transición lo más fácil posible. Pero antes, vamos como siempre a nuestro espacio de opinión pública. Pues es un mundo desconocido totalmente para ellos, nuevo, entonces hasta que se adaptan pues ellos tienen sus miedos, es normal. Por la gran cantidad de información que reciben de golpe. Porque creo que no se hacen a la idea de separarse de sus padres y porque lo ven como algo nuevo y algo que no conocen. Pues porque no están con sus padres, más bien con las madres y les echarán de menos. Porque quieren quedarse con sus padres y los echan de menos. Pues los padres, por supuesto, porque dejarlos allí tienen miedo de que lloren, de que lo pasen mal. Entonces es lógico que ocurra así. Pues supuestamente los niños, porque se ven como desprotegidos, ¿no? Hay mucha gente nueva. Eso depende del padre y del niño, digo yo. En principio los niños, aunque los padres están muy preocupados por ver a sus hijos sufrir. Los padres, porque dejan a sus niños por primera vez con gente que no conocen y tienen miedo a que les pase algo. Yo creo que por igual. Los niños porque es la primera vez que se separan y pasan miedo. Y los padres porque les da pena dejarlos. Pues nada, como ahora está internet y todo este tema, tener a las mamás enganchadas todo el día allí a ver lo que hacen los niños en las clases. Que tengas esa facilidad. Una opción sería que los padres les hablen mucho sobre el tema y enfocarles un poquito, no a los que les va a pasar, ¿no? Por ejemplo, que el primer día estuviesen los padres o algo así para que viesen los niños que el primer día no es nada. Es simplemente estar en clase y conocer más gente. Pues llevar primero a los niños al centro educativo que tendrían que ir para que vieran como es, que si les tienen que gustar o no, los profesores. Creo que es como todo, cuestión de tiempo y de acostumbrarse. Ah, bueno, pues hay que poquito todo a poquito. Hay que volver a reiniciarse y eso tienen que pasarlo. Son situaciones que es lógico. Pues animarles que sigan delante aunque no les apetezca porque la vida es así. Eso es más difícil de contestar. Supongo que motivarles de alguna manera. Enseñarles que van a aprender cosas que les van a servir y no que van a estar ahí porque ellos no quieran que estén en su casa. Pues preguntarle al niño o a la niña que que por qué no quiere ir, si les están haciendo bullying o por qué no tienen amigos. Bueno, ahí entonces es convencerlos o motivarlos para que puedan ir contentos. Gracias como siempre por todas esas magníficas opiniones. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Ana María Saba, es maestra de educación infantil y también profesora de primaria. Muy bienvenida Ana María. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte y vamos a hablar de un tema interesante que decíamos al comienzo que es un poco traumático para los niños y no sé si es va traumático para los niños o para los padres. Yo creo que va un poco a la par. Un poquito a la par. Sí. Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿A qué edad van los niños por lo general por primera vez al colegio? Pues a los tres años, que es la segunda etapa de educación infantil. ¿Y por qué la mayoría lo pasa tan mal en ese primer día? Ay, pobrecicos míos. ¿Por qué lo pasan mal? Pues porque es un cambio brutal en sus rutinas. Ellos están acostumbrados a su casa y a la familia y tienen que irse a un espacio totalmente nuevo para ellos. Luego tienen que aprender a moverse en ese espacio y conocer a 25 niños más o 30, depende de los casos, y a los profesores nuevos, con lo cual es todo súper nuevo para ellos. ¿Cómo les afecta la actitud de los padres en ese primer día? Pues los padres la verdad es que igual están tan nerviosos e incluso más que los propios niños y algunos incluso se ponen ansiosos y esa ansiedad y ese nerviosismo los niños lo perciben, con lo cual yo les aconsejo a los papás que se relajen ese primer día porque es lo más importante. Los niños los tienen que ver relajados y además ellos tienen que hacer todo lo posible para que sus hijos no entren llorando, con lo cual si ellos están llorando o están nerviosos no van a ayudar con nada. ¿Cuánto tiempo les suele durar esas sensaciones de soledad o de tristeza a los niños a lo largo de esos primeros días? De normal suele durar unas dos semanas, pero sí que es verdad que se dan casos de niños que les dura más y puede llegar incluso hasta un mes, pero de normal ese es el periodo. ¿Y cómo afecta esta situación también a los padres? Es que los padres se preocupan mucho y es normal, están dejando a su hijo en un sitio diferente y extraño para ellos y verles que están llorando siempre que les dejan a la puerta del cole pues a ellos les afecta obviamente. Pero es lo que decía antes, si los papás están tan nerviosos y se preocupan tanto, al final los niños también los van a traumatizar, por así decirlo, entre comillas, y les van a quitar un poquito las ganas de ir al colegio. Entonces los papás obviamente lo van a pasar mal, está claro, pero todo pasa. Entonces que se lo tomen con tranquilidad y que estén relajados. ¿Notáis diferencias de los niños que llegan de preescolar y los niños que llegan de casa? Por supuesto. Muchos papás dicen que no, que no se nota, pero los que somos profesionales y estamos trabajando en ellos sí que lo notamos. ¿Por qué? Porque el niño que ha ido a la guardería ya ha vivido esa rotura parental, esa separación parental de estar diariamente con el papá a las 24 horas. Entonces lo que sufren los nuevos, los que vienen directamente de casa, el nene que ha ido a la guardería ya lo ha sufrido y ya se ha enfrentado a conocer nuevos compañeros y a conocer nuevos profesores. Claro. ¿Por qué es tan importante que el centro, los papás, los maestros actúen de forma conjunta y organizada en lo relativo a ese periodo de adaptación escolar? Pues la verdad es que es vital, porque los papás dejan a sus hijos durante un montón de horas en un entorno nuevo y es muy importante que haya mucha comunicación entre el profesorado y entre los papás, sobre todo con el tutor o con la tutora. La verdad es que los papás tienen que comunicarles cuál es el comportamiento del niño en casa, si tiene alguna dificultad, algún trastorno, algo que le impida desarrollarse normalmente como los demás niños y después el profesor obviamente a su vez tiene que explicar y comentar todo lo que le pasa al niño todos los días en el aula y así entre los dos pues trabajar en la misma línea. Los maestros o los profesores, ¿de qué modo ayudáis al niño o propiciáis ese clima para que los niños puedan realmente adaptarse a esa nueva situación? Pues mira, empezamos desde los detalles más básicos hasta los más grandes. Los más básicos que parecen tonterías son muy importantes, como por ejemplo el tamaño del aula, la iluminación, si es muy oscuro o poco iluminado el aula, si hace mucho frío o poco frío, si viene mucho ruido de fuera, si la clase está decorada con colores vivos y llamativos. Todo eso hace que el niño se sienta a gusto o no. Entonces tenemos que tener en mente esos pequeños detalles y luego además el profesor en sí, la figura del profesor, aparte de ser figura de autoridad, tiene que ser como una mamá para esos niños. Entonces tiene que ayudarles en todo momento y educarles. Por eso es figura de autoridad, porque tiene que educar. Entonces todos los detalles hay que tenerlos en cuenta, pero la que más peso tiene para aclimatar todo es el maestro o la maestra en sí. ¿Existe un periodo de adaptación y qué se hace durante ese periodo? Sí, el periodo de adaptación se está haciendo en la educación infantil prácticamente en todos los colegios y viene muy bien. Como bien dice, se adapta al niño a su nueva vida escolar. Entonces hay una mayor flexibilidad en el horario de entrada y de salida de estos nenes de tres años. Igual no entran a las nueve como el resto de compañeros y tampoco salen a las cinco. Entonces van variando el horario. Los profesores van viendo según se van adaptando, pues le van ampliando cada vez una horita más y estar en el centro una horita más, hasta que al final pueden estar desde las nueve hasta las cinco. Muy bien. Así poquito a poco parece que no se dan tanta cuenta, ¿no? Exacto. Estupendo. ¿Qué otros elementos influyen, además del clima en la clase, para que el niño pueda lograr adaptarse lo antes posible y de la mejor manera a esta nueva etapa de su vida? Pues influyen varios factores. Cuando me refiero a la escuela, me refiero a los profesores, obviamente. He dicho antes que la figura del tutor o de la tutora es el más importante, pero también en la clase entran los especialistas. Entonces con ellos también se tienen que adaptar. Con los compañeros, que van a ser sus amiguitos durante muchos años, con ellos también tiene que haber una convivencia y se tienen que llevar bien. Con el entorno escolar, tienen que aprender, esta es la clase de tal, aquí está el patio donde voy a jugar, aquí hago educación física y luego también aprenderse las diferentes zonas de la clase, que parece una tontería, pero no lo es. Para ellos llegan a un lugar totalmente diferente y la clase es tan grande que está dividida en varios rinconcitos. El rinconcito de lectura, el de trabajos manuales, el de juegos, el de trabajo. Entonces hasta que se haga toda esa clase necesita ese periodo de adaptación y obviamente les cuesta un poquito, pero luego ya va todo rodado. Es poco a poco. Bueno, ¿cómo de importantes son los vínculos entre los niños y sus compañeros y cómo se desarrollan dentro del aula? Pues la verdad es que, como he dicho antes, se van a hacer algunos amiguitos para toda la vida. Entonces la convivencia es muy importante y el que los unos con otros se lleven bien, que compartan, que se peleen de vez en cuando, porque también es normal. Ese ambientito es lo que hace que el niño se sienta a gusto. Y también, obviamente, cuando están compartiendo las cosas, cuando están discutiendo por algunas cosas, eso también forma parte de que el niño se adapte o no se adapte al aula. ¿Y el vínculo con el maestro cómo se desarrolla y por qué es tan importante? Pues como he dicho antes, porque van a ser como su segunda mamá o papá. La verdad es que digo mamá porque normalmente hay más maestras de infantil que maestros de infantil, pero el vínculo va a ser muy especial, porque si el niño no se siente a gusto con su maestro o con su maestra, va a hacer todo lo posible por no querer ir al colegio. Entonces el maestro tiene en sus manos algo muy importante, tiene una labor importante porque tiene que integrar a ese niño. Y, obviamente, si va a hacer que el niño no se sienta a gusto, que le grite, que le chille, que le riña por todo lo que haga, ese niño no va a venir a gusto al colegio y no va a cogerle cariño a la maestra y tampoco va a haber esa relación de maestro-alumno que tiene que haber para que el niño esté integrado. Hablemos también un poco de la relación entre el padre y la madre y el maestro. ¿Cómo de importante es? ¿Cómo puede desarrollarse esa relación para que beneficie al máximo posible al niño? Pues en esta edad tan temprana es vital. Es vital que haya mucha comunicación entre los profesores, el tutor también, ¿por qué no? Pero, o sea, el tutor yo creo que es el principal que va a hablar, pero también sería bueno que abre también con los demás especialistas, porque a veces la visión del tutor es solo de su clase, pero también los especialistas podemos tener otras visiones. Y es vital, como digo, porque al papá se le va a comunicar lo que está haciendo su hijo, porque con la persona que más tiempo pasa después de ellos es con los profesores, con lo cual tiene que estar informado de cuál es su conducta, de si se adapta o no se adapta, de si sus conocimientos básicos están adquiriendo, sus hábitos, sus rutinas, etcétera. Y los papás obviamente también tienen que informar de cómo evolucionan en casa. ¿Qué pasa, Ana, cuando esa relación es mala? Pues la verdad es que es una pena. Es una pena porque cuando una relación es mala, bien sea porque ha habido malentendidos, o bien sea porque los papás no están a gusto en el colegio, o bien sea porque tenían unas expectativas que no se han llegado a cumplir, estos papás dejan de comunicarse con los profesores. Y como he dicho antes, la comunicación si no está puede influir negativamente y mucho al niño, porque si no hay comunicación el trabajo en casa va a ser dispar a lo que se hace en el colegio, si no se va a una tanto la familia como los abuelos, porque hoy en día los abuelos también están criando mucho a los hijos, como los demás profesores y los maestros, pues la verdad es que el niño va a estar hecho un lío y no va a saber qué tiene que hacer en cada momento. Así que vamos a tomar nota, muy importante esa relación, padres-profesores, muy importante. ¿Qué pasa si el niño tiene problemas de conducta que ya vienen desde el hogar? ¿Pueden los maestros cambiar lo que no se ha hecho bien desde casa? Pues mira, voy a ser positiva y te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque trabajo en un colegio que estamos educando en valores, es un colegio cristiano, el Colegio Adventista de Sagunto precisamente, y hemos visto casos así y estamos satisfechos del resultado. No siempre el resultado es el satisfecho y no siempre que estás educando en el mismo instante vas a ver el fruto, ¿no? Pero yo creo que sí, que los profesores podemos hacer mucho. Y además muchos nenes, es verdad que hoy en día más que nunca, están viviendo situaciones muy traumáticas en casa. Divorcios de los papás, separaciones, fallecimientos de seres queridos, eso les afecta mucho, muchísimo. Y esa conducta la van a reflejar en el colegio, obviamente. Bien sea con pataletas, bien sea con rabietas, bien pegando a algún niño, bien sea de cualquier manera que te puedas imaginar. Entonces nosotros estamos allí para paliar, para hacerle entender al niño que eso no está bien, cómo hacerle ver que lo que está haciendo no está bien, porque por mucho que le digas no está bien, él no lo entiende. Entonces tenemos un trabajo duro, pero yo creo que sí que se consigue. Y si desde casa no se apoya, pues intentamos que al menos en el colegio el 100% vaya para poder mejorar esta conducta de estos niños. Además creo que en los centros educativos suele haber una figura que es la del psicólogo o psicóloga que también realiza un trabajo con los niños. Sí, por supuesto. La verdad es que se da más esta figura del psicólogo en secundaria. En primaria, la verdad que no tanto. Si alguno quiere, tiene que ir fuera, tiene que ir a buscar esta figura fuera. Pero obviamente, si hace falta hay que buscarla. ¿Qué pautas de actuación, vamos a la práctica, podemos darles a los padres para que ese primer día de colegio sea lo menos traumático posible? Pues os voy a decir varias. La verdad es que lo primero, como he dicho antes, que vayan tranquilos y preparar ya desde antes el tema del primer día del cole. Hay que empezar a involucrar al niño cambiándole un poquito la rutina, pero sin que le traumatice, porque eso puede ser también negativo. Por ejemplo, si yo sé el horario que va a tener en el comedor del cole, intentar que el niño coma esa hora y que las horas de sueño también se cumplan, acostarle siempre a la misma hora durante un mes, por ejemplo, el mes de antes. Esto le va a ayudar al niño a que el día del cole sabe que se va a tener que levantar pronto y al día siguiente se va a acostar pronto para poder rendir. Después, por otro lado, los papás también pueden ayudar al niño animándole, diciéndole, mira, vas a ir al cole y es un sitio muy chulo y vas a ver a un montón de amigos y a conocer mucha gente y vas a aprender muchas cosas y transmitirle esa ilusión. Por ejemplo, en la primera entrevista, cuando la tutora o el tutor tiene entrevista con los papás, llevar al nene que conozca el centro, que vea dónde va a jugar, que conozca su clase, eso ya. El primer día le va a ser familiar y no va a ser tan traumático. También le puede ayudar, pues mira, esta es la ropita que te vas a poner el primer día y tus zapatitos nuevos y la mochila y la bata y tal. Eso hace que el nene se ilusione por su primer día de cole. También es importante las despedidas. Las despedidas el primer día son de cine. Yo lo podía decir de teatro o de cine, porque ves a los papás llorar, a muchos de ellos y a los niños también. Entonces, hay que hacerlo de manera alegre y lo más corta posible, porque eso traumatiza a los nenes. Y luego no hay que sobornarles diciéndoles, si te portas bien o si no lloras, la mamá te va a traer un caramelo o chucherías o lo que sea. No. Y tampoco mentirles. Voy a aparcar y en cinco minutos estoy aquí. No. Hay que dejarles claro que se va a volver a por ellos, porque es cierto que se va a volver a por ellos, y las despedidas lo más cortas posibles. Porque muchas veces cuando tienen estas pataletas, los papás están tardando mucho en despedirse de ellos. Y eso para el niño es un aliciente y es una esperanza de me va a volver a casa, me va a volver a llevar a casa. ¿No? Pues sobre todo estos puntos. Muy importantes, muy prácticos. Yo creo que los papás han tomado buena nota de ellos. Eso espero. La verdad es que son muy interesantes. ¿Cuáles pueden ser, en tu opinión, las causas de rechazo al colegio una vez que el niño ya ha pasado esa primera etapa de adaptación? Pues básicamente son dos causas. Es primero porque hay una anomalía en la conducta del niño o porque tiene un trastorno emocional. Cuando el trastorno emocional es fuerte, en el sentido de que siempre tiene rabietas, siempre llora cuando está dentro del aula, siempre que ve el cole, mamá, por favor, aquí no quiero ir. Entonces eso es un trastorno emocional fuerte que lo que va a hacer es que no se integre a nivel completo en el colegio, ni con sus compañeros, ni con sus profesores, ni a nivel emocional, ni a nivel personal, ni a nivel social, de ninguna de las maneras. Entonces allí ya hay que ponerse en contacto enseguida con la familia, que tanto profesorado como familia trabaje y se hace falta especialistas, por supuesto. También podría ser que el niño encontrara algún tipo de problema con el profesor, con otros alumnos. O sea, ¿siempre es un problema emocional del niño o a veces también pueden ser problemas que se originan en el propio colegio y que padres y profesores tienen que estar un poco atentos? Se puede dar el caso, por supuesto, que algún niño no se lleve bien con otro y que siempre ese niño pueda ir y hacerle la vida imposible al otro, incluso desde tan pequeñitos. Claro que sí, no te digo que no, pero son más raras estas situaciones, ya que los nenes que vienen prácticamente todos presentan la misma característica en el sentido de que van a un espacio nuevo. Van todos y son todos nuevos, pocos se conocen desde antes, a menos que hayan ido a la misma guardería. Entonces es un poco difícil decir que por culpa de algún compañero o porque por el profesorado no se adapta. Y si se da el caso, pues lo que puedo recomendar a los papás es que busquen otro centro. Si siguen, si pasa tiempo y el niño sigue sin adaptarse, que busquen otro centro. Precisamente esa era un poco la siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer los papás cuando el problema de no querer ir al colegio dura más allá de esa etapa de adaptación que tú nos comentabas que podía rondar los 15 días, un mes? Sí, pues lo que he dicho, si junto con el profesorado no se puede llegar a ningún tipo de conclusión y de haberle marcado pautas, de haber hecho todo lo posible, de en casa trabajar de manera positiva la figura del colegio y la figura del profesorado, si no se consigue hay que hablar con especialistas que le puedan ayudar más. Porque a lo mejor son problemas que ni los profesores vemos ni los papás tampoco. Es verdad que son niños que con esta edad tan temprana no se le puede diagnosticar un trastorno específico, pero puede ser que más adelante sí que se dé el caso y precisamente por ese trastorno o por esa situación o por lo que sea, ese niño no se adapta. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Yo no sé, Ana María, si tú tienes algún último consejo que ofrecer a los papás, a las mamás que nos están escuchando en estos momentos. Pues la verdad es que me gustaría decirles que cuando se empieza el colegio, tanto para los profesores como para los papás, es una época que se empieza con mucha ilusión. Entonces veo que esa ilusión cada vez va a menos, conforme van pasando los años va a menos. Y me gustaría animarles a que sigan con esa ilusión, a criar a sus hijos, a educar a sus hijos, que es una labor conjunta con el profesorado, por supuesto, y que se tomen estas etapas en la vida de sus hijos con mucha alegría, con mucha felicidad y que lo vivan intensamente. Bueno, Ana María, muchísimas gracias porque la verdad es que ha sido muy interesante. Hemos aprendido muchísimo en el programa de hoy. Hemos aprendido acerca de ese momento especial cuando los padres dejan a los niños en el colegio. Pues no hay que dramatizar, sobre todo hay que despedirlos de forma breve, con una sonrisa. Yo creo que la verdad ha sido muy instructivo. Todos los consejos que nos has dado, sobre todo esos consejos prácticos. Pues sí, yo creo que también han sido útil los consejos y hay que ponerlos en práctica, por supuesto. Por supuesto que sí. Y bien, amigos, vamos en este momento a ese espacio al que les tenemos acostumbrados, ese resumen de los principales puntos del tema de hoy. Vamos a En Pocas Palabras. Los padres deben implicarse para que el alumno se adapte al entorno escolar. La asistencia previa a la guardería reduce el impacto de la entrada al colegio. El cambio de entorno no tiene que ser traumático, pero sí requiere tiempo. La calidad del vínculo afectivo del alumno con sus padres afecta a la adaptación escolar. Si hay una negativa prolongada por parte del niño en ir a la escuela, analizar los factores que provocan el rechazo. Para mejorar la conducta del alumno, debe haber una intervención acorde entre el centro y la familia. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar, pues ya saben, de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta. Programas sobre salud, sobre educación, sobre muchísimas cuestiones muy interesantes. Y, por supuesto, también les ofrecemos la página quecurso.es, donde van a encontrar cursos totalmente gratuitos. Y, además, ya saben que estamos esperando sus correos electrónicos. Pueden escribirnos aquí, al programa Mejor Cada Día, al correo info arroba hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero el próximo día, aquí, en Mejor Cada Día. Hasta pronto. ¡Gracias!